Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Gloria y alabanza al bendito nombre del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas que en esta hora están conectados a través de este medio virtual, este medio radial, les saluda su servidora en Cristo, Miguel Ángel Berrío. Mi mayor deseo en esta hora es de que usted reciba esa presencia del amor de Dios, esa paz preciosa de Jesucristo y ese gozo inmenso del poder del Espíritu Santo. Gracias, gracias por estar con nosotros a través de este programa. Gracias por estar a través de este medio radial, de este medio virtual. Gracias por sintonizar su corazón al corazón de Dios por este medio de comunicación. Mis queridos hermanos, quiero decirles que en nuestra oración diaria estamos rogándole al Señor, pidiéndole al Señor Jesús para que usted y toda su familia crezcan en la gracia, crezcan en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de los diferentes programas que este medio de comunicación les hace llegar. Pero especialmente a través de este programa, creciendo en la espiritualidad de renovación carismática católica. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta formación, siendo parte de esta programación, quiero decirles que Dios nos da oportunidades y Dios le está dando a usted una oportunidad. Esa oportunidad de poder tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con el Señor, una relación profunda, una relación íntima con su divino corazón. Aprovechela. Y si usted es parte de algún ministerio, si ya está trabajando en algún apostolado en su parroquia, en su comunidad, yo le invito a que siga abriendo su corazón de par en par al mensaje de Dios. Y para que vaya redescubriendo siempre la importancia de la vida espiritual, de nuestra espiritualidad, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de servicio. Hoy vamos a tomar el programa y vamos a entrar en algunas reflexiones especiales, como un mensaje de Dios para ti. Vamos a ir reflexionando en los programas venideros sobre algunas frases de Jesús que nos desafían en nuestro caminar en el servicio, que nos desafían a no quedarnos a medias en nuestra entrega al Señor. Por eso, el tema que voy a compartir en esta hora, en este tiempo, es el que no está conmigo, está contra mí. ¡Qué preciosa frase de Jesús a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 14 al versículo 23! Y la palabra de Dios dice de esta manera. Otro día, Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, Este écha a los demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo a los demonios invocando a Belzebú? Si yo echo a los demonios con ayuda de Belzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué ayuda de quién los echan? Ellos apreciarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo a los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, ¡qué duro! ¡Qué duro es a veces Jesús! ¡Qué duro! De nada sirven las medias tintas. De nada sirven los compromisos a medias. De nada sirven los que dejan las cosas a mediación. De nada sirven los que dejan las cosas a mediocridad. Y quiero referirme a ese punto especial. Porque cuando Jesús dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no está conmigo, desparrama. Estamos hablando de que el Señor nos está dando, digamos, un desafío hacia lo mejor de nuestra vida. Hacia nuestra entrega mejor para con su servicio. De nada sirve la diplomacia barata. De nada sirve la mediocridad. Y voy a referirme a esa frase de la mediocridad. Que viene de la palabra mediocre. Y mediocre indica algo o alguien que no presenta la calidad. Que no presenta ni el valor que sea mínimamente aceptable para lo que les rodea. Las personas mediocres son indiferentes. No tienen voz. La palabra mediocre procede de la palabra latina mediocris. Que es una palabra compuesta por dos términos. Medius o medio intermedio central. Y ocris que significa montaña. Entonces la palabra mediocre o mediocris. En consecuencia, estaría aludiendo a aquella persona que se queda a la mitad de la montaña. Es decir, que se queda a medias. Que se queda a media altura. De ahí la primera definición que ofrece el diccionario. Es una persona de calidad media. Jesús no quiere personas de calidad media. No quiere gente que se quede a media altura en su vida espiritual. La mediocridad es la causa del estancamiento. Del incumplimiento de las metas de un servidor. Una persona que se entrega a Cristo y se queda a media altura, se queda en calidad media, se queda en esa mediocridad, eso le produce estancamiento. No busca crecimiento. Eso le provoca incumplimiento de las metas que se propuso cuando no más tuvo la experiencia de Dios. Y una de las principales causas de la mediocridad es la falta de visión. La persona no ve más allá del presente. Por eso el Señor estará dándonos a nosotros palabras que nos retan, que nos desafían, para poder salir de ese estancamiento, de ese incumplimiento. La mediocridad no nos permite alcanzar nuestras metas. Si usted es un servidor de Dios que tuvo aquel encuentro con el Señor, si es una persona que de pronto está queriendo tener ese encuentro personal con el Señor, déjeme decirle que el Señor, al tener ese encuentro con usted, lo impulsa a hacer algo más que quedarse a la medianía de su vida espiritual. Le impulsa no a quedarse allí en la mediocridad, lo impulsa hacia la excelencia en la vida de servicio, hacia la excelencia en su vida espiritual. Entonces, la mediocridad no le permite a uno alcanzar sus metas. Nos hace quedarnos a la mitad, así como aquel hombre que quiso construir una torre y a la mitad se dio cuenta que le faltaban recursos. Personas mediocres. La mediocridad en tu vida espiritual hace que mires la evangelización como algo que se efectúa conforme, no importa, ahí se va. Inclusive llegamos a decir, no es para tanto. Entonces, las personas que caen en la mediocridad no se esfuerzan más de lo que pudieran hacer. Entonces, esas personas pueden decir, no, pues, ¿de qué me sirve? No voy a hacer nada. Voy a terminar en esto. Y no avanzan. No quieren llegar a la excelencia de su entrega con el Señor. Señor, ¿de qué me serviría la vida? Fíjense bien, si no soy un instrumento de Dios. Ya no había propósito. Y si el Espíritu Santo no se derramara sobre mí, entonces ningún esfuerzo serviría. Por eso es necesario dar mucho más en oración. Por ello es necesario dar mucho más en la lectura de su palabra. Hacer ayunos. Estar dispuestos a servir en cualquier momento. Mis queridos hermanos, nuestras comunidades, las ciudades de nosotros hoy necesitan de hombres, necesitan de mujeres dispuestos. Hacer vehículos del Espíritu Santo para un avivamiento, para un despertar del Espíritu. Hay mucha gente que se ha quedado por esta pandemia, se ha quedado como adormecida, se ha quedado como en letargo, se ha quedado como en un sueño, sin poder levantarse, sin poder animarse para seguir en el propósito al cual Dios lo llamó. Pero nosotros necesitamos en este tiempo que surjan, que se levanten también hombres y mujeres dispuestos a ser instrumentos del poder del Espíritu Santo para tener una animación, un avivamiento de nuestras comunidades. Hemos de pedirle al Señor para que se manifieste, pero no podemos conseguirlo si nos quedamos en la medianía de nuestra altura espiritual. Si la mediocridad es lo opuesto al sacrificio, debemos de dejar la mediocridad de lado. Porque si uno sigue así, jamás, óigame bien, si usted sigue así, sin sacrificio, quedado en esa mediocridad, si sigue así, jamás va a alcanzar el llamado de Dios en su vida. Sí, quizás alcance a ser alguien o un servidor en la comunidad o como cualquier otro, pero jamás podrá alcanzar el verdadero llamado por el que Dios lo está haciendo, por lo que Dios le está pidiendo. Para muchos hoy en día, la mediocridad es algo normal. Están satisfechos con su vida y no hacen el mínimo esfuerzo en buscar una vida de excelencia. Y es tan fácil ser mediocre y es tan difícil ser excelente que no nos esforzamos en tener un plan para desarrollar todo nuestro potencial. Y lo más triste es que todo a veces se lo dejamos a la voluntad de Dios y allí nos escudamos ahí nos escudamos en la voluntad de Dios para no tener éxito, para no ser excelente en la vida. Algunas de las cosas que decimos cuando nos quedamos en esa medianía de vida espiritual, cuando nos quedamos en la mediocridad, las frases que más escuchamos de ese tipo de personas son ¿para qué lo voy a intentar? ah, los santos ya están completos en la iglesia, no puedo hacerlo, es muy difícil, ah, nadie hace caso, yo no nací para eso, ¿eh? Son frases que surgen del mediocre, ah, yo no sé cómo hacerlo. Vamos, y hay otra frase que la gente dice, vamos a intentarlo a ver qué pasa. y creo que Dios, Dios no nos quiere así y eso no va a funcionar. Por eso, piensa por un momento que Dios es Padre y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Acaso no es lo que usted desea también para sus hijos? Dios es un Dios de excelencia. Él todo lo hizo bueno y Él espera que usted sea excelente en su vida, que sea excelente en su matrimonio, que sea excelente en sus estudios, que sea excelente en sus negocios, en todo lo que usted haga, Dios quiere que usted sea excelente. Dios no espera que actuemos perfectamente, pero sí, espera que usted actúe con excelencia, que no se conforme con lo bueno, sino que sea excelente. Nosotros muchas veces no tenemos familias excelentes porque no nos conformamos, porque nos hemos conformado con un buen matrimonio y no nos hemos esforzado porque nuestro matrimonio supere lo de buen matrimonio a un excelente matrimonio. Dios no quiere, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que escucha esta programación. Dios no quiere que usted sea mediocre. Él creó al hombre con todo lo necesario para que fuera excelente. y nos ha dejado un manual de excelencia. Fíjense que la palabra de Dios a través del libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, dice esta palabra, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Solamente, dice el Señor, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, hoy es el mejor día para decirle adiós a la mediocridad. Para ser disciplinados, para caminar hacia la excelencia. Dios no quiere que tú seas mediocre. Por eso, en el texto bíblico de San Luca, en ese capítulo 11, en el evangelio que leímos al principio, el Señor Jesús nos enseña en estos versículos que hay un conflicto entre Satanás y su reino. Si bien Satanás es el hombre fuerte, Jesús es más fuerte que él. Y Jesús le arrebató lo que tenía y que era lo que el enemigo tenía. Eran nuestras vidas. Pero Jesús vino y él nos dio salvación. Jesús vino y él nos dio perdón. Nos dio amor. Nos dio sanidad. trajo restauración a nuestra familia. Trajo libertad a los que estaban esclavos de odio. Trajo libertad a los que estaban esclavos de rencores. Trajo libertad a los que tenían un corazón lleno de amargura. Trajo libertad a los que estaban encadenados por los vicios. Jesús es más fuerte. Por eso el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Jesús vino y le arrebató lo que el enemigo tenía que eran nuestras vidas. Ahora él nos ha dado a nosotros libertad. Nos ha dado amor. Nos ha dado perdón. Nos ha dado salvación. y lo curioso de esta enseñanza que está en San Lucas capítulo 11 lo curioso de esta enseñanza es que dentro de ese conflicto espiritual no hay neutralidad. No hay un punto medio donde uno pueda permanecer porque para Jesús no existe la mediocridad en la persona. Jesús afirma que el que no trabaja con él está trabajando en su contra. No es suficiente mi querido hermano mi querida hermana no es suficiente estar cerca de Jesús. Fíjese bien hay gente que dice si yo sé que estoy cerca de Jesús pero una cosa es estar cerca de Jesús y otra cosa es estar unido a él. no es suficiente con estar cerca de Jesús sino estar unido a él y estar a su favor pues de no ser así aquella persona aunque esté cerca de Jesús estaría en su contra. Por eso hablaba de la mediocridad en las personas y decía que de nada sirven los compromisos a medias una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del evangelio de Cristo tibio es aquella persona que quiere recoger con el señor pero al mismo tiempo la riega al mismo tiempo desparrama el que no tome en serio la vida cristiana en vez de ayudar solo perjudica el que quiere quedar bien con Dios y con el diablo es una piedra de tropiezo y cuánta gente tenemos así cuántas personas tenemos que juegan en esa manera hay gente que tenemos que quieren quedar bien con Dios y están queriendo también quedando bien con el diablo en algunas cosas de su vida y no puede haber esa medianía de vida espiritual en nosotros por eso Jesús nos advierte en este versículo y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo Jesús nos decía esa palabra ¿por qué? porque estar con Jesús es estar dispuesto a seguirle a donde él nos lleve si estar con Jesús es que mi vida esté dispuesta al 100% a seguirle a donde él quiere llevarme y si él quiere llevarme yo no tendría miedo porque él es mi Dios es mi salvador es mi señor entonces estar con Jesús es estar dispuesto a seguirle a donde él nos lleve podrá decirme ustedes que yo no yo no estoy es usted una persona neutral trabajas al lado de Jesús o desparramas por eso es tiempo que cada uno de nosotros hoy que estamos en este tiempo difícil es tiempo de que asumamos un compromiso y que tomemos la decisión de estar junto a Jesús y de trabajar para su reino es tiempo hoy que nos el señor todavía nos tiene con vida es tiempo de que asumamos compromisos con el señor y que tomemos decisiones que tomemos decisión personal de estar junto a él y trabajar para él y trabajar para su reino esa palabra del que no el que el que el que no está conmigo está contra mí me quedé meditándola y yo preguntaba en el interior de mi corazón que es estar contigo que es eso de estar conmigo como tú dices señor que significa esa frase el que no está conmigo está contra mí claro la otra frase contra mí si sé que lo contrario pero es estar conmigo qué significa para la vida nuestra hoy para la vida como servidor tuyo para la vida como fiel como creyente de ti señor estar con Jesús es estar dispuesto a seguirle a donde él me lleve si dispuesto a seguirle a donde él me lleve muchas veces vendrá la llamada de Dios vendrá el contacto de Dios con nosotros para que le sigamos para que le sigamos en el hermano que sufre en el pobre para que le sigamos en el enfermo para que le sigamos en aquella persona desvalida que no puede consigo mismo y he de ir con el señor a donde él me lleve estar con Jesús como él dijo estar conmigo estar con Jesús es estar también a su lado cuando las cosas van bien y cuando no llega la cruz por su causa si porque hay muchas personas que les encanta servir al señor les encanta estar viviendo la fe del señor Jesús cuando todo va bien cuando no ha llegado la enfermedad a su casa cuando no ha llegado el fracaso cuando todo va bien en popa cuando todo va bien pero súper bien en nuestra familia en el área económica en el área de la salud en el área personal de trabajo todo va perfecto es fácil estar al lado de Jesús en ese tiempo de bonanza en ese tiempo de grandes bendiciones pero estar con Jesús es estar a su lado cuando nos llega la cruz por su causa cuando llega el momento de la dificultad por el servicio que le damos a él cuando llega el momento de la enfermedad cuando llega el momento de la tribulación estar con Jesús es estar a su lado en esos momentos difíciles así como estuvo la Santísima Virgen María al pie de la cruz eso es estar con Jesús hasta el último momento en la cruz del Calvario estar con Jesús también mi querido hermano mi querida hermana es vivir la fe en comunidad sí en comunidad no puedo no puedo vivir la fe solo yo no la puedo vivir a nivel individual la fe se vive en comunidad se crece en comunidad se comparte en comunidad aunque personalmente la fe me fortalece me anima me impulsa pero esa fe tengo que vivirla en la comunidad donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ello por eso una persona que está con Jesús no deja de asistir a sus asambleas no deja de asistir a sus reuniones yo sé que hoy tenemos limitaciones hoy tenemos algunas restricciones hoy tenemos algunas situaciones por las cuestiones sanitarias por cuantas cosas han surgido y por las indicaciones pastorales también de nuestras parroquias de nuestras diócesis muy bien hay que atender estas orientaciones pero acuérdese hay momentos que se va abriendo poco a poco y nuestra fe se vive en comunidad hay quienes se están quedando acostumbrados ya al sistema de Zoom al sistema de los medios virtuales esto va a ser una gran bendición los medios virtuales pero acuérdese hemos de volver de regreso algunas formas presenciales para que podamos vivir también esa fe yo sé que en comunidad la estamos viviendo a través de los medios virtuales porque hemos estado trabajando con comunidades con muchas personas y me decía una hermana de una comunidad de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Maywood decía hermano vamos a empezar a hacer nuestra junta y sabe que hubo un fenómeno que me impactó dice virtualmente nosotros teníamos asistencia de más de 100 personas y cuando dijimos hermanos la próxima junta del grupo de oración ya nos dio permiso el padre la vamos a tener allá en el parqueadero de la iglesia y cuál fue mi sorpresa dice la hermana que de aquellas más de 100 personas apenas se acercaron como 25 personas y me dije dice ella ¿qué está pasando? entonces le dije bueno puede hacer varios factores es un factor puede hacer que todavía tienen miedo otra que puede hacer que estén acostumbrados ya y ya se quedaron en esa en esa tranquilidad y en esa conformidad de estoy en casa aquí lo hago inclusive borro la imagen de 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 mi conversión de mi conversación que tengo quito mi imagen pongo como que estoy escuchando pero a lo mejor hasta dejé encendido la televisión o dejé encendido el micrófono dejé encendida la computadora y a lo mejor me fui hasta la tienda y la gente está pensando que estoy allí muchos habremos caído en el conformismo entonces no hemos vivido de esa manera la fe en comunidad es necesario regresar y retomar el ámbito de la comunidad de la parroquia siguiendo las indicaciones pastorales pero si si el sacerdote les ha dado la oportunidad de volver a reintegrarse como comunidad hay que vivir nuestra fe de esa manera entonces también estar con Jesús es ver a todos como hermanos es ver dentro de cada persona a Jesús es buscar la firma de Dios en cada hombre y mujer el estar con Jesús como el dijo el que está conmigo el que no está conmigo está contra mí pero estar con Jesús es ver a todos como hermanos yo sé que antes de la pandemia habían tantos problemas a nivel grupal a nivel ministerios a nivel asamblea de oración ¿por qué? porque inclusive habían revanchismos habían pleitos inclusive algunas personas vivían en la misma comunidad pero tenían años de no hablarse y todo eso es contrario a lo que el Señor nos está pidiendo el vivir y el estar con Jesús es ver a todos como hermanos es ver dentro de ellos la firma de Dios cada persona tiene que ser como la firma de Dios para que yo la respete para que yo pueda mirarle y tener la oportunidad de contemplar a Dios en cada uno de mis hermanos al regreso cuando empiecen a abrirse las comunidades cuando la comunidad ya esté casi al cien por ciento abierta y cuando ya tengamos esa oportunidad de saludar a nuestros hermanos y de abrazar a nuestros hermanos yo le invitaría para que pueda mirar a su hermano y que pueda ver dentro de su hermano o de su hermana la firma de Dios y esa firma de Dios le hará a usted estar con Jesús el estar con Jesús el estar con Él es aceptar también la misión que Él que el Padre nos encomienda es aceptar la misión que Él nos encomiende por muy dura que sea esta acuérdese que decía el Señor en su palabra los mando como ovejas en medio del lobo algunas partes los van a recibir bien otras partes no los van a recibir bien y decía en estos días inclusive el lunes decía coman lo que en la ciudad donde entren y en la casa que le den alojamiento coman lo que le dan etcétera etcétera cuánto el Señor nos viene preparando en que aceptar la misión es estar con Él es por muy dura que sea la misión y estamos con Él y la cumplimos eso es estar con Jesús estar con Jesús también es jugarse la vida por los pobres por los enfermos por los más desfavorecidos es luchar por ellos también por eso yo le alabo y le bendigo al Señor por aquellos hermanos que sienten la llamada de Dios al trabajo pastoral por los más desfavorecidos por los pobres por los enfermos por aquellos que no tienen una voz gracias al Señor por esas personas que tienen esa experiencia de vivir de jugarse la vida por los desfavorecidos por los pobres por los enfermos estar con Jesús mis queridos hermanos es perdonar también sin límite a todos espero que cuando les dé la oportunidad del Señor de regresar a su comunidad de regresar a su grupo de oración de compartir en el grupo de oración perdone no tenga límites en perdonar es necesario perdonar a todos porque eso es estar con Él eso es estar con Cristo estar con Jesús es amar ante todo y sobre todo amar eso vamos a abrirnos al amor de los amores y a permitirle que el amor de los amores nos impulse a la excelencia de nuestra entrega de nuestro servicio y cuando Dios cuando estamos en esa excelencia del servicio cuando no nos quedamos en la mediocridad estando con Jesús denunciamos también las perversiones las manipulaciones del poder también podemos denunciar las cosas que están malas cuando estamos con Jesús estar con Jesús entonces es estar dispuesto a hacer camino a hacer caminos y sin sandalias ni alforjas es decir estar abiertos a lo que el Señor noté en su divina misericordia en su divina providencia Dios nunca nos va a dejar abandonados Dios nunca nos va a dejar atrás pero hemos de estar no en la medianía de nuestra vida espiritual no en la mediocridad de nuestra entrega en el Señor hemos de estar en excelencia con Jesús estar con Jesús es tratarlo a Él como hermano con confianza decirle gracias mi Señor mi Rey mi Dios mi todo hablarle a Él con confianza mira Señor en este día mira lo que va a pasar lo que va a suceder pongo en tus manos esta situación háblele confía en Él porque si usted está con Él va a confiar en Él y estar con Jesús también muchas veces es estar perseguido ser molestado por otras personas no ser bien visto por otras personas eso téngalo bien claro si usted está con Jesús va a pasar lo mismo que el Señor pasó va a tener la persecución va a ser va a ser perseguido no va a ser bien visto y uno debe de estar contento con estar con Cristo sabiendo de que si uno está en la excelencia de entrega de vida espiritual todas estas cosas son bendición para ustedes son bendición para aquellos que reciben estas situaciones difíciles de la vida con alegría con gozo con esperanza estar con Cristo también es es priorizar las necesidades ajenas a las comodidades propias es decir cuando usted pueda dar ayuda a otro tela no se quede con las ganas de ayudar haga la obra y eso es estar con Cristo porque usted pone en prioridad las necesidades ajenas especialmente de aquellos que más necesitan por esa razón mis queridos hermanos es que Jesús habla en esta palabra cuando dice el que no está conmigo está contra mí porque estar con Jesús es abrir las puertas de nuestro corazón a Dios dar testimonio de plenitud de vida de auténtica felicidad estar con Cristo es también crecer dejarse sorprender predicar actuar curar sanar acompañar disfrutar de la palabra de Dios los que son amigos de Dios y le aman los que poseen en su interior como un tesoro esos esos insultos y humillaciones pero la guardan con una alegría y una felicidad esos son amigos de Dios esos son los que llegan a rebosar amor a tener un amor sincero hacia los que se les hacen sufrir con todo esto como bienhechores fíjese bien el que no conoció caída alguna el Señor Jesús nuestro Dios fue golpeado y fue golpeado para que nosotros los pecadores también le imitemos y no solo recibamos el perdón sino que lleguemos también a ser partícipes con él por la obediencia el que no acepta las afrentas las humillaciones con humildad de corazón el que se avergüenza de imitar los sufrimientos de Cristo entonces también Cristo se avergonzará de él en presencia de los ángeles por eso mis queridos hermanos hemos de tener abierto nuestro corazón y pasar de la mediocridad a la excelencia a la entrega completa en el Señor el que no está contra mí el que no está conmigo está contra mí el que no está conmigo está contra mí hemos de estar con el Señor eso es lo que él quiere y estando con él la vida es mejor estando con Cristo no puedo quedarme en la medianía de mi vida espiritual Cristo me lleva a la altura de la montaña a la cima del monte me lleva a la cima de la montaña no me quedo en la medianía de la montaña no me quedo en la mediocridad sino que me lanzo hacia la excelencia por eso mis queridos hermanos podemos decirle gracias Señor porque solamente estando contigo puedo decirle adiós a la mediocridad solo estando contigo puedo vivir Señor la experiencia del servicio de excelencia que tú quieres de mí el servicio de excelencia que tú quieres de cada uno de los que están atendiendo este mensaje gracias Señor por este momento de oración por este momento de meditación de tu palabra yo quiero ser Señor como esos amigos que te aman como esos amigos que te poseen en su interior como un tesoro inviolable Señor yo sé que en la vida cristiana hay dificultades sé que en la vida cristiana hay problemas hay tribulaciones pero yo sé Señor que tenemos que ser muchas veces signos de contradicción por eso por eso te ruego en esta hora que nos ayudes que ayudes a cada uno de nosotros a no ceder a las presiones del mundo para que jamás te niegue para que jamás deje de anunciarte a los demás Señor te ruego en este momento para que tú saques de la medianía espiritual a aquellos que se han quedado allí para que saques de la mediocridad a tus servidores a las personas que estaban encendidas en tu camino antes de esta pandemia y que se han quedado en esa mediocridad de vida espiritual levántalo Señor sácalo de allí para la gloria de tu nombre ponlo de nuevo con esa fuerza de tu espíritu al cien por ciento de excelencia en tu servicio ponlos al cien por ciento de excelencia en la lectura de tu palabra Señor ponlos al cien por ciento de excelencia en la meditación de tu palabra ponlos al cien por ciento de excelencia en el servicio a los más pobres a los más necesitados solamente contigo con tu poder podemos hacer todo eso solamente con tu gracia poderosa Señor podemos avanzar y no quedarnos allí tú no quieres Señor que yo me quede en esa vida de mediocridad no quieres que me quede tibio porque tibio me vomitas de tu boca como dices prefiero que sea frío o caliente pero tibio no sí Señor no me dejes en la tibieza arranca del corazón nuestro esa tibieza espiritual y haznos caliente Señor para gloria de tu nombre haznos calientito Señor enciéndenos con el fuego de tu espíritu para que podamos servirte con ánimo con alegría con gozo con esperanza gracias Señor por este momento de oración gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado por cada uno de mis hermanos que pueden levantarse en esta hora por eso hermano hermana te digo ánimo ánimo sé fuerte y valiente sé fuerte y valiente como lo fue Josué sé fuerte y valiente y no te quedes atrás no te quedes allí pensando ya no puedo más no te quedes pensando allí no voy a hacer nada no va a ser posible solamente dice la escritura sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas sí Señor Jesús fortalécenos afiánzanos con el poder de tu palabra haz que cada uno de nosotros demos testimonio de la excelencia a la cual nos impulsas por el poder de tu palabra y por la gracia poderosa del Espíritu Santo Madre María Madre del Señor y Madre Nuestra acompáñanos ayúdanos intercede por cada uno de nosotros para no quedarnos en la mediocridad sino ser excelentes en la vida del servicio con el Señor Amén mis hermanos mis amados hermanos todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo quien es Dios que vive y reina con el Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga les guarde y les haga santos para gloria del nombre del Señor Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Lang beta Dios les bendiga armada Dios les bendiga